Si vuelvo a aprender a caminar, camino derecho hacia tu amor. Si tú me volvieras a besar, me suscitaría a mí la reivindicación, pero si tú no estás, me duele el corazón, corazón, me duele el corazón, regresa por favor, porque si tú no estás. Me duele el corazón, me cuesta respirar, me voy de la ciudad, regresa por favor, bendito corazón. ¡Gracias! 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 Fuera de la cámara, fuera del aire